saludos gracias canal del final del programa al final del programa que estamos hemos tenido una semana o un fin de semana muy activo extraordinario y especial de manera que gracias y felicidades a todas y a todos los ganadores es la idea es la intención esta semana será brillante pero hay que trabajarla con mucha fe mucha perseverancia sobre todo tener entendido que los resultados no son fortuitos no son casuales son obras del trabajo nuestro en control diamante pero no podemos tampoco esperar que todo sea como nosotros queremos sino en el proceso correcto que debe ser esta semana tenemos en control diamante la oferta de un número derecho al revés para una sola lotería oferta de cinco mil pesos a ser miembro por una semana solo de manera voluntaria usted puede formar parte llamando ahora al 809 679 56 05 reitero 809 679 56 05 o a nuestra oficina de santo domingo 809 6 26 7 8 85 de ambas formas siempre recuerde que debe depositar a las cuentas a nombre de control diamante señoras y señores igual yo les espero estaré ya ubicado en una oficina ejecutivo en una oficina ejecutiva personal de fácil acceso en la avenida las carreras esquina san luis en santiago en el segundo nivel esta semana proyecta posiciones importantes en las líneas de los 20 20 que es nuestro número sagrado y a partir de ahí tenemos una pareja muy fuerte que es 22 que asume de igual manera la fortaleza del 66 que ya fue premio anteriormente se fortalece el 10 que es al revés de 0 1 se fortalece 14 41 y se fortalece 27 72 en términos general 10 27 14 son tres números a partir de este momento con una fortaleza extraordinarios abrazos del alma grandes bendiciones muy buena suerte mi whatsapp personal 829 326 62 24 soy josef tabares control diamante con canal da diciendo ti tu a ¡Gracias!